Con una gran muestra artística, cultural y gastronómica, Betulia celebró el pasado 5 de mayo el cuarto festival de flores, frutos y artes, actividad que resaltó las fortalezas y capacidades del betuliano. Nosotros como Grupo Primero de Bayo, ¿qué queremos en esta actividad? Primero, que sea un día de esparcimiento, que sea un día de integración familiar, es un espacio donde pueden haber niños, jóvenes y adultos. ¿Qué queremos también? Dar a conocer esas capacidades del betuliano. En Betulia somos personas muy capaces de mucha berraquera. Estos espacios permiten que poco a poco vayan llegando turistas a visitarnos y vayan conociendo las diferentes muestras gastronómicas, artesanales y el mismo paisaje turístico que tenemos. Mostrar la cara positiva del municipio, del turismo, pero no del turismo al que estamos acostumbrados tradicionalmente, que es el turismo estilo balneario, es un turismo más que todo ecológico, en el que se rescata la tradición de la siembra de flores, de las personas que se han dedicado a cuidar este patrimonio del municipio y ahora obviamente a mostrarlo. El evento dio inicio con el tercer desfile de carretillas. Nos encontramos con la familia ganadora del primer puesto de la orquídea más hermosa en la región, quienes nos invitaron a conocer su hermoso jardín. Hace cuatro años nos dedicamos prácticamente a hacer la exhibición de flores. Hay que ponerle mucho amor. Las orquídeas, los rosos, también se cultivan muy bien, se plantan y salen con facilidad. Sí, pero aquí hay muchas plantas que vienen, ¿de dónde las sacaron ustedes? Nosotros las sacamos de la montaña, de la montaña. Yo, por ejemplo, yo estaba en construcción, invito de finca en finca trabajando, ¿sí? Y donde veo una mática que no lo haya aquí, me la traigo, le regalo a la señora para que la vaya sembrando.